Amigo Benny, buenas noches, te quería platicar otra historia que esto le pasó a mi abuelo como hace 70, 80 años. Pues ya te había yo comentado en alguna ocasión que pues mi bisabuelo pues era buscador de tesoros y pues te comenté que pues él a eso se dedicaba. Esta historia pasó en la Ciudad de México como te comento hace 80 años y pues sí me dejó con los pelos de punta porque la experiencia que ellos pasaron sí fue algo fuerte. Bueno esto pasó mi amigo Benny un miércoles aproximadamente como él nos lo platicó ya hace algunos años antes de que él falleciera. Me comentaba mi bisabuelo pues que él era pues buscador de tesoros y que pues a él le gustaba mucho ir a expedicionar pues en las montañas de la Ciudad de México. Pues tú como te das cuenta esto te vengo hablando como de los años 50 o a finales de los 40 más o menos. Pues tú como sabrás mi hermano en aquellos tiempos la Ciudad de México no estaba poblada así como tal como ahorita no. Ahorita ya ya hay mucha sobrepoblación en aquel tiempo no había más montañas vírgenes. Y pues él se dedicaba a buscar tesoros un día un amigo de él lo invita a expedicionar una montaña que pues se comentaba que era una montaña que estaba encantada. Pero porque había un tesoro pues grande ahí pero pues que no sabían en qué parte estaba. En aquel tiempo mi abuelo pues siempre él se ayudó más con las varillas y con el péndulo porque él utilizaba más el péndulo para detectar los tesoros. Pero en aquel tiempo este mi abuelo pues se pudo hacer de un detector de metales que era de doble portafolio. Que eran de los de los primeros detectores que salieron a finales de los 40 porque pues ya ves que se diseñaron especialmente por lo de la segunda guerra mundial. Y ya después los sacaron a los comercializaron pues él se pudo hacer de un detector en aquellos años pero ese ese detector era de transistores o sea era de bulo o sea tenías que esperar que calentara para que pudiera funcionar. Pues en aquel tiempo mi abuelo da la casualidad de que pues se hace de este detector y pues se va con sus péndulos y sus varillas a ese lugar. Pero con él iban como otros tres o cuatro personas que siempre iban con él a expedicionar a diferentes puntos de la Ciudad de México o en diferentes ciudades de la República Mexicana. Entonces pues ya mi abuelo en aquel tiempo fue invitado por este amigo y este amigo pues le dice que si podía ir a esa montaña que pues porque estaba encantada pero el hecho era de que porque había un tesoro ahí. Entonces mi abuelo a distancia dice que el amigo de mi abuelo empezó a dibujar un croquis más o menos del lugar en donde podría estar ese tesoro. Y dice mi abuelo que cuando él terminó de hacer el croquis dice que pasó su péndulo un péndulo de testigo que él tenía ahí en su casa y dice que cuando empezó a ubicar a través del croquis el tesoro. Dice que el péndulo dice que el péndulo le marcó hacia la punta de la montaña pero le había marcado como que si en ese lugar dice que mi abuelo percibió como que si había una cueva. Entonces dice que empezó a girar el péndulo ahí en el croquis sobre la mesa pero a una velocidad muy fuerte dice era una velocidad muy grande. Pasa entonces quedan 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 este al momento que él detecta eso dice mi abuelo que él percibió sintió verdad que en ese lugar había algo y que había efectivamente un tesoro. Bueno entonces habla con este amigo y le dice que se iban a poner de acuerdo para ir a ese lugar pasaron como tres días por lo que él comentaba y dice que él se va con su amigo se fueron con tres amigos más a expedicionar ese lugar que conocía mi abuelo. Pero uno de esos tres amigos conocía un poco de esoterismo de ciencias ocultas y sabía curaciones no sabía algo de pues de brujería no entonces este señor con el que iba siempre acompañado mi abuelo era un señor experto también. En búsqueda de tesoros mi amigo Benny este señor era experto y pues siempre sabía sabía como como contrarrestar los encantamientos que podía tener un tesoro porque de hecho pues este señor con el que iba mi abuelo pues si era muy experto en eso y pues también mi abuelito o sea sabían ciertos secretos esotéricos vamos a llamarlo así o espirituales para combatir esas cuestiones que se presentaban a la hora de sacar un tesoro. Entonces bueno te platico de que pues se ponen se ponen de acuerdo y a los tres días suben a la montaña dice que escalaron dice que si subieron por una vereda dice y fueron subiendo para arriba para arriba al cerro pero dice desde que desde que antes que empezaran a subir el cerro dice mi abuelo que empezó a sacar el péndulo. Y dice que con el péndulo se empezaron a guiar hasta arriba hasta arriba hasta arriba porque dice que el péndulo él iba con el péndulo en la mano y él iba detectando con el péndulo la 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 este el lugar por donde ellos tenían que pasar para encontrar ese tesoro. Entonces dice que ellos se fueron como a las tres o cuatro de la tarde de aquellos años y dice que ya cuando subieron ellos ya era algo tarde pues ya era ya era ya era de noche ya era de noche cuando ellos subieron. Este porque siempre este se les hizo dice un poco tarde porque dice que empezaron a sentirse que entre ellos iban subiendo la montaña se iban sintiendo más pesados y más pesados y más pesados. Dice que al punto que tuvieron que parar y ponerse a descansar los tres entonces este señor les había dicho que era porque el cerro efectivamente tenía un encantamiento y para que no fuera detectado porque lo que me dice mi abuelo que ellos empezaban a subir con el lugar y ellos se sentían cansados. Entonces ellos empezaron a rociar dice que ellos pararon se sentaron sobre unos troncos de unos árboles y dice que se empezaron a poner a aplicar agua bendita dice que cuando empezaron ellos a desalojarse no sea purificarse con el agua bendita exorcizada ellos se les empezó a retirar ese cansancio entonces dice que ellos empezaron otra vez a tomar fuerza y empezaron a subir entonces el péndulo dice que les iba marcando que les iba marcando dice hasta que efectivamente llegaron casi hasta la hasta casi arriba del cerro cuando encontraron una entrada de una cueva la cueva que en el croquis a mi abuelo le habían marcado a través del péndulo entonces dice que este señor el que era experto en esoterismo pues se van y al llegar a la cueva dice que empezaron a pedir permiso empezaron a hacer dice que un ritual y ya este ahora que empezaron a hacer ese ritual y empezaron a pedir permiso dice que desde la entrada de esa cueva empezaron a salir unas serpientes pero me comenta me comentaba mi abuelo que dice que esas serpientes eran como más de unas 20 30 40 40 serpientes dice pero que eran bastantes era un nido de serpientes pero dice que esas serpientes no eran normales eran eran grandes las serpientes dice que ellos querían pasar a la cueva y las serpientes no lo dejaban los empezaron a atacar y dice que en eso dice que en eso este señor traían una medalla de san benito este chiquita entonces esta medalla san benito cada uno traía su propia medalla y el señor que era experto en esto les dijo saquen las medallas de san benito pónganselo abajo de la lengua y recen el padre nuestro al revés dice que a la hora que ellos empezaron a arrasar el padre nuestro al revés este comenta que las víboras se empezaron a alejar de ellos los dejaron de atacar pero al mismo tiempo desaparecieron dice dice que las víboras eran grandísimas dice que las que dicen que eran hasta de 6 metros o sea que eran grandísimas las víboras entonces dice que ellos pues se dieron cuenta y este señor que como efectivamente pues este conocía de esto pues él dijo que las víboras pues eran los guardianes que habían dejado ese tesoro ahí y que por eso los estaban los estaban atacando porque no los querían dejar sacar entonces ya este señor pide permiso empezar rociar agua bendita hicieron un ritual y posteriormente dice que al momento que ellos empezaron a escarbar dice que ellos ya eran como las 12 de la noche en aquellos tiempos pues eran las lámparas de petróleo lo que se llevaba en aquel tiempo dice que como pudieron pues este pues dice que se quedaron a dormir en ese lugar pero retirado de la cueva sino que dice que ya el otro día que ya había amanecido a temprana hora pues dice que que empezaron a preparar el lugar empezaron a hacer una ceremonia un ritual que me decía un ritual que se tenía un ritual previamente antes para que para que el tesoro no se corriera y para que no te atacaran los espíritus entonces ya cuando ellos hicieron ese ritual dice que entre los compañeros que iban empezaron a escarbar y dice que empezaban a escarbar y empezaban a escarbar dice que escarbaron como unos como unos 3 4 5 metros aproximadamente en aquel tiempo pues pues dice que si empezaron a escarbar y dice que entre más y entre más ellos escarbaban ellos sentían que la tierra se les iba hundiendo más y se les iba hundiendo más y se les iba hundiendo más hasta el grado que ya este señor empezó a decir que era el mismo guardián que estaba el mismo protector de ese tesoro que estaba hundiendo el tesoro y que no los estaban dejando entrar porque dice mi abuelo que con el péndulo él me había marcado que estaba como a 3 metros y ellos ya iban como en 4 como en 5 y no veían nada claro entonces llegó un punto llegó un punto mi amigo que ellos a este señor al percibir eso llevaba una cruz de llevaban una cruz y empezaron a hacer unos rezos dentro del hueco y dice que de repente la tierra se dejó de hundir ya la tierra ya se sentía más firme dice que al llegar como a los 6 6 metros y medio dice que efectivamente pero dice que ellos pues al momento que ellos sentían se iban en el hueco dice que ellos empezaron a sentir el aroma del gas pero dice que era un gas a olor a podrido un aroma de este que se sentía con olor a azufre pero es como el como el gas de cocina pero dice mi abuelo que era un gas mucho más podrido y era un gas muy fuerte entonces dice que ellos aventaron cal porque mi abuelo me decía que rociar cal durante se está excavando y durante se está saliendo el gas es bueno porque porque lo que hace la cal dice que es absorber el tufo del gas para que no lo respires directamente y es un dice que te ayuda a disolver el gas entonces dice mi abuelo que llevó cal en aquel tiempo y dice que empezó a rociar cal dice que se iba entonces dice que poco a poco desminuyó el olor pero siempre se sentía dice que así estuvieron haciéndole para poder seguirse metiendo al hueco porque dice que ya al llegar casi a los 6 metros ya se sentía un olor muy fuerte que ellos ya no lo aguantaban bueno entonces ellos salen del hueco deciden descansar tantito y vuelven a entrar y dice que al volver a entrar dice que de la tierra salió salió una víbora también una serpiente pero dice que era una serpiente así de varios colores dice mi abuelo pero muy bonita pero dice que no los atacaba únicamente que no los dejaba se enrollaba en el hueco y no los dejaba avanzar entonces ya este señor empezó a hacer un empezó a rezar empezó a hacer este pues lo que él sabía hacer entonces dice que este señor saca la víbora y al sacar la víbora dice se derrumba un poquito de tierra que había en el hueco como que como que como que si hubiese sido algo como que si hubiese tenido una plataforma donde estaba el tesoro porque dice que al sacar la víbora del hueco dice dice mi abuelo que se derrumba un pedazo de tierra de ese hueco de ese hueco que ellos estaban escarbando de la excavación y dice que de repente salió una olla dice de repente dice que ellos vieron salir una olla a la punta de la oreja de la orejita de una olla de barro dice que en eso detectaron que era el tesoro y él vuelven a meter el péndulo dice y el péndulo empezaba a girar a girar a girar y a marcar que efectivamente será el tesoro dice que sacaron como una olla dice como de barro como de un como de unos 40 50 como de los 70 centímetros más o menos aproximadamente y dice que ellos al sacar al sacar la olla dice levantan la olla porque me dijo mi abuelito que esa olla tenía dos orejitas o sea donde se podría agarrar la olla sostener y dice mi abuelo que ellos terminan de escarbar y dan gracias pero siempre mi abuelo me decía que cuando uno va a escarbar no uno no debe uno de ir a escarbar con ambición ni con deseos de poder que uno debe ir con la mente limpio porque si los porque si el espíritu este de un tesoro de un beso de ti ya no te dejan sacar entonces entonces este pues mi abuelito este con ese con el loco con otro amigo dice que sacan la olla y al momento de sacar la olla y este amigo este amigo empieza a decir que siempre se empezó a envisionar el dinero y dice que cuando llevan punto a salir de la cueva que la oreja las dos orejas de barro porque dice que la olla estaba un poco pesada pero dice que que las dos orejas de barro que tenía la la olla dice que se les quiebra y dice que ellos dice que al momento que cae la olla dice que la tierra lo volvió lo volvió a tragar dice mi abuelo que ellos vieron como se volvió a meter la olla la tierra es como que como que si la hoy hubiese caído en arenas moverizas dice mi abuelo y dice que dice que ellos se espantaron mucho porque dice que al momento que cayó la olla la tierra lo volvió a tragar y dice que era una olla porque dice que ellos alcanzaron a ver que era una olla repleta de centenarios y con muchas piedras preciosas dice que era un tesoro grandísimo porque dice que en esa cueva había más pero que ellos por ya no querer seguir excavando dice y porque ellos ya se sentían realmente cansados ya no ya no excavaron los demás puntos porque dicen que era una cueva grande entonces dice que cuando se traga la hoy se traiga se traga la olla el tesoro la la tierra dice que ellos al momento vuelven a pasar por el péndulo y dice que el péndulo ya no les detectaba nada se quedaste cuenta como que si lo hubiesen movido de ese lugar como que si lo hubiesen recorrido y dicen que ellos ya no pudieron sacar nada y ellos hasta la fe bueno mis abuelos mis abuelos me platica esa historia y dice que ese amigo dice que ese amigo con el que iba y con el que sacó la olla dice que él trató de volver a ir con otros pero dice que en aquellos tiempos también los espantaron y ya no los dejaron sacar porque porque ya volvieron a aparecer otro tipo de animales entonces dice que si efectivamente estaba encantado pero pues ellos tenían sus secretos para combatir todo eso que pues si mi abuelo me comentó y me platicó porque pues él aprende muchas cosas pero si este como te platico o sea por esa cuestión es de que de que de que pasó todo eso no entonces pues esa es la historia que yo te quería comentar amigo ven y si te interesa pues con mucho gusto la puedes publicar no hay ningún problema y pues yo te mando un fuerte abrazo mi amigo que dios te bendiga y que de dios te llene siempre de muchas bendiciones no 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 no